¿Cómo fijar un vídeo de YouTube para que sea lo primero que le salga a alguien al entrar en tu canal? Es muy sencillo, así que comencemos con la guía con el tutorial del día de hoy. Lo único que tendréis que hacer es entrar a YouTube con vuestra cuenta y rápidamente dirigiros arriba a la derecha, donde está vuestra imagen de perfil, y le daremos a la opción tu canal. Aquí nos encontramos con el vídeo destacado y en caso de que queramos poner uno totalmente nuevo o simplemente cambiarlo, vamos a darle a esta opción de por aquí que está un poco escondida, personalizar canal. Le damos y aquí tenemos dos menús bastante interesantes, el trailer del canal para los usuarios que no están suscritos y luego otro que será el vídeo destacado para los suscriptores. Podéis poner el mismo trailer en los dos casos o podéis poner uno distinto para cada uno. En caso que no tengáis ningún vídeo destacado o simplemente lo queráis cambiar, le tendréis que dar a los tres puntitos que veis por aquí, opciones, cambiar vídeo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este y para los suscriptores también vamos a seleccionar este. En caso que te equivoques, simplemente le volvemos a dar a los tres puntitos y quitar vídeo. Una vez hayáis seleccionado los vídeos que queréis destacar, le vamos a dar a publicar, muy importante porque si no, no se va a guardar la configuración. Hacemos esto y tras esperar unos segunditos, un minuto, si volvemos a nuestro canal ya debería haberse cambiado lo que viene a ser el vídeo destacado. Es algo muy sencillo y también está muy bien para ir renovando un poquito lo que se ve en la pantalla principal de tu canal. Lo volvemos a repetir, lo más importante es darle al personalizar canal y por aquí ya podremos cambiar un poquito de todo. Si te ha servido deja un tremendo like y por supuesto suscríbete para seguir enterándote de más cositas relacionadas con el mundo de YouTube. Si tienes alguna duda, házmela saber también en los comentarios que te responderé lo antes posible. Y poquito más, yo ya me despido. Nos vemos prontito con más contenido. Chao, chao. Chao.